Hola, hola, ¿qué tal todas? Soy Lourdes de Mamá Multitasking. Aquí feliz noche, deseándoles a todas que hayan pasado un buen descanso de Semana Santa. Y quería comentarles, antes que nada, quiero saludar a las nuevas integrantes del grupo. Voy a volverme a introducir quién soy yo para que todas sepan. Bueno, les comentaba, yo soy Lourdes de Mamá Multitasking. O Lu, también me pueden decir, como ustedes prefieran. Así que, buenas noches. Primero que nada, aquí quiero contarles que la noche de hoy tenemos un tema muy interesante, que es el tema de las finanzas con las tarjetas de crédito, cómo manejarlas y cómo manejarlas de manera que nos den un buen crédito o un buen récord crediticio. Entonces, ese tema lo voy a tocar el día de hoy. Quiero comentarles que estaré usando esta plataforma, esta plataforma para las que no escucharon mi correo, voy a decir, mi video del día de ayer, es para que puedan hacer comentarios de forma privada. Así que, en esta plataforma pueden darle acceso a su nombre o evitar el uso de su nombre para hacer preguntas de forma anónima. Y yo, con mucho gusto, las voy a ver acá y las puedo compartir. Así que, el día de hoy veo que alguien me saluda por ahí o me ve por ahí. Si me puede poner solo un hola o no sé si me escuchan bien. Pero, espero que todo esté transfiriéndose de una buena manera. Lo estoy preguntando porque es primera vez que estoy usando esta plataforma. Así que, agradezco a las que estén viendo para que puedan comentarme un hola rápido, solo para poder saber que está funcionando y que me escuchan bien. Buenas noches. Tengo también otras noticias. Antes de empezar con el tema de las tarjetas de crédito, les quiero comentar que la semana entrante, recordándoles que no hay tema, no hay charla de la semana entrante, y la razón es porque la semana entrante se celebra aquí en Canadá o se va a tomar un descanso, digamos, del spring break, que generalmente es de marzo, pero se pasó a abril por todo esto que está pasando con el COVID, ¿verdad? Ahí dice alguien si se escucha bien y no sé quién es porque efectivamente solo aparece Facebook user. Así que muchas gracias por confirmarme, muy amable. O usuario de Facebook. Les comentaba entonces la semana entrante de hoy en 8 no hay tema y la semana siguiente, que es la semana del 20 de abril, tendremos de invitado a Ferdi Verganza, perdón, que es el corredor asociado de Arisa. Entonces, él nos va a presentar un interesante tema que es por qué tener seguro médico y por qué tener seguro de vida. Y me imagino que también nos va a platicar cuánto hay que tener de seguro de vida para estar protegidos. Entonces, el tema del día de hoy, como les decía, hacer las tarjetas de crédito, pero antes de pasar también quiero recordarme y que no se me va a olvidar, al final del día de hoy les voy a hacer una encuesta porque ahora estos videos ya los voy a dejar grabados, se van a quedar permanentemente en el grupo, ya no los voy a borrar. Y la razón es porque quería encontrar justo una plataforma como esta para que pudieran hacer comentarios en vivo, pero los comentarios no se quedan grabados en el video. Es decir, solamente si comparten su nombre y ustedes quieren compartir su nombre y no tienen problema con eso, pues es perfecto. Pero los videos se quedarán ahí. Aquí dicen muchas gracias, qué buena noticia que los videos se quedarán. Así es. Entonces, para no darle más vueltas al asunto, les voy a empezar a hablar del tema de las tarjetas de crédito. Y vamos a empezar a platicar sobre estas. A ver, quiero que me comenten, si pueden por ahí, si han tenido algún problema anterior con la tarjeta de crédito o si en sus experiencias la han manejado sin problemas. Así que, bueno, tal vez no que me comenten si han tenido problema o si la saben manejar al día y todo eso, sino que realmente o si le tienen miedo a la tarjeta de crédito. Esto es una cosa que yo he oído muchas veces de personas que no se quieren animar a tener una tarjeta de crédito, quieren pasar toda la vida pagando solamente de contado o utilizando débito porque no quieren utilizar la tarjeta de crédito por el miedo al endeudamiento. Entonces, por eso mismo, el día de hoy quiero platicarles sobre cómo usarla, cómo sacarle el jugo y cómo empezar a aprender a utilizar esta herramienta que es importante en las finanzas del día de hoy y mantener un buen crédito. Así que, si quieren comentar, comenten. No tengo que parar para comentar y vamos a empezar con el tema. Así que, el primer tema es el tema de la tasa de interés. Y esto varía de país con país. Entonces, por ejemplo, si ustedes están, y voy a dar los tres ejemplos de Estados Unidos, de Canadá, que es donde estoy yo actualmente, y de Guatemala, que es mi país de nacimiento, y los otros países latinoamericanos, pues, tendrán que averiguar cómo está la tasa de interés anual que les cobra el banco de su tarjeta de crédito. Entonces, hablando de Guatemala, empecemos por ahí. Entonces, Guatemala, yo sé que tiene una ley que tiene un tope máximo, que es la que permite cobrar un interés máximo a las personas. Entonces, yo no sé, en realidad, les voy a ser sincera, no lo sé si es una tasa máxima y que todos los bancos tienen que tener la misma tasa de interés, pero yo averigüé con el Banco Proamérica. Y la otra cosa que es ley, es que tienen que anunciarle a la persona cuánto es lo que le van a cobrar. Entonces, por ejemplo, el Banco Proamérica dice es un 44% anual, o sea, que es una tasa que si ustedes harían 44% dividido 12, eso es la tasa mensual como máxima y una mínima de 13%. Eso es para el tema de moneda en quetzales. Y en el tema de dólares, tienen un porcentaje de 7.5% mínimo o un 24% máximo. Eso es para Guatemala. Voy a leer un comentario acá y luego sigo con los demás intereses. Dice, debido, yo, dice aquí alguien, debido al manejo desordenado y luego quedarme sin trabajo, que no me permitió pagar el saldo, paré hasta embargada, o sea, con juicios legales. Gracias a Dios acabamos de resolverlo, pero se tuvo que negociar las tasas extra-mega-superorbitantes que nos querían cobrar. Es una buena forma de calificarlo. Extra-mega-superorbitantes. Eso sí es cierto. De no haberlos negociado, jamás hubiéramos podido pagar en las actuales circunstancias. Entonces, dice aquí, gracias que la CIV, lo voy a poner acá, gracias a la CIV que empezó a dar orientaciones sobre cómo negociar los saldos morosos y nos ayudó a la negociación. La CIV, para las que no saben y que no sean de Guatemala, es la superintendencia de bancos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Realmente es un tema delicado. Hay que averiguar bien, antes de meterse una tarjeta de crédito, cuál es la tasa máxima y cuál es la tasa mínima que te pueden cobrar por estar con saldos. Entonces, lo primero es averiguar la tasa. Entonces, les decía de Guatemala, ahora Estados Unidos. Estados Unidos está viendo que tiene un promedio de entre 16 y 17% anual. Si ustedes quieren saber cuánto es eso mensual, siempre dividan la tasa en 12. Esto es muy importante porque no es lo mismo cuando le dicen a uno, es que solo va a pagar el 2%, pero el 2%, tengan cuidado, a veces le están hablando a uno de tasas mensuales y es importante saber la diferencia entre una tasa anual y una tasa mensual. Así que este es el primer tema, saber las tasas del país, dónde están. Por ejemplo, aquí en Canadá se maneja un máximo de 19, no es un máximo, perdón, es una tasa regular del 19.99, o sea, casi el 20% de una tasa anual. Mientras, si ya tienes algún saldo ahí pendiente de pagar, la tasa puede subir al 22% o diferentes alrededor del 22%, dependiendo del banco con que se maneja. Si uno pide anticipos de efectivo con la tarjeta de crédito, le cobran el porcentaje del 23%. Entonces, ese es el primer tema con la tarjeta de crédito, averiguar la tasa de interés. A ver, quisiera que alguien me comentara, ¿ustedes saben qué interés les cobra su banco o simplemente tienen una tarjeta de crédito y ya la manejan tal vez bien y ni siquiera han pagado nunca intereses o tuvieron que pagar intereses, pero cuando ya se vieron en el problema, tenían el porcentaje ya encima y no tenían ni idea de cuánto era este porcentaje de tasa de interés anual. Entonces, es importante empezar con este tema de averiguar cuál es la tasa de interés. El otro, el segundo tema aquí o la segunda cosa importante que es saber cuando uno tiene tarjeta de crédito es el límite de crédito autorizado. Esto viene a ser importante no para que ustedes se gasten el límite completo en compras. Ahorita yo les voy a explicar después qué tiene de relación el límite de crédito con la calificación que el banco o el sistema crediticio les va a dar a ustedes. Entonces, es importante saber el límite de crédito. La otra cosa importante es saber la fecha de pago. Entonces, esa yo creo que todas lo sabemos. Todas sabemos que tenemos una fecha de pago que pagar la tarjeta de crédito. Y generalmente la fecha de pago es de 10 a 15 días después de la fecha de corte. Entonces, me van a decir qué es la fecha de corte y qué se debe pagar en la fecha de pago. Ok, entonces aquí les voy a explicar. Generalmente las tarjetas de crédito nos dan un mes o 30 días, a veces 40 días, dependiendo del banco, del límite de tiempo que podemos utilizar ese crédito. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a poner el ejemplo que empezamos a comprar el 1 de marzo. Y al 31 de marzo todavía no ha llegado la fecha de corte, pero entonces llega la fecha de corte el 31 de marzo. Entonces, esa fecha de corte, ahí cortaron, hicieron el corte de lo que se debe. Entonces, si ustedes ya se gastaron, voy a poner números sin moneda, pero vamos a decir que se gastaron 10 mil. Y entonces esos 10 mil ya está como deuda por pagar o su saldo. Entonces, viene ese monto, lo tienen que pagar como pago de contado, les va a aparecer en el siguiente estado de cuenta. Y la fecha de pago va a ser más o menos 10 a 15 días después de esa fecha de corte. Hay bancos donde tal vez el tiempo que va a tener de ciclo es un mes completo y solo te dan 20 días en la primera vez y ahí se van como de mes a mes cada fecha. Entonces, este tema de la fecha de corte y la fecha de pago, sí hay que tomar en cuenta y saber cuándo hay que pagar y cuándo se corta. Entonces, hablábamos también del monto a pagar. Entonces, ahí viene donde la gente se confunde y mira en el estado cuenta una cosa que se llama monto mínimo. Y dice, ¿ese monto mínimo qué es? Realmente, digamos que si le sale los 10 mil o vamos a poner un número de 5 mil y le sale como monto mínimo 200 y vienen las personas y a veces se confunden y creen que solo con pagar los 200 ya salieron del problema. Entonces, pagan los 200. Y se les olvida que tienen 5 mil en el saldo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con esto? Esto es donde uno hay que tener mucho cuidado. Realmente hay que tratar de pagar siempre al 100% los consumos que uno haya hecho. Porque los consumos de la tarjeta de crédito jamás van a ser perdonados. Y eso escúchenmelo nuevamente. Jamás van a ser perdonados. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes consumieron 5 mil y solo pagan 250, que es el mínimo, están endeudándose por el resto, más los intereses y cargos de mora, cargos administrativos. Y aquí es donde viene el tema de los gastos administrativos. Entonces, todos los bancos tienen diferentes gastos administrativos que quieren cobrarle a las personas que han llegado a caer en mora o a caer en pagos tardíos. Entonces, esto tiene que ver con el manejo de la tarjeta de crédito. No sé si hay dudas al respecto. Y ahorita continúo. Voy a dar chance a que escriban ahí para ver si quieren que les responda sobre el manejo de la tarjeta de crédito. Y después de esto, se va a tomar un traguito de agua. Voy a platicarles de cómo se calcula el récord crediticio. Entonces, les decía, la tarjeta de crédito. Ah, bueno. Y la otra cosa que antes que se me olvide. Yo nunca he dicho que no se usen las tarjetas de crédito. Hay muchas personas, y se los comentaba en otros videos, que sí dicen que no las usen. ¿Pero qué es lo que pasa? Lamentablemente, si uno no aprende a utilizarlas bien, está quedándose como que en el pasado del sistema financiero. Poco a poco, el dinero en efectivo va a dejar de funcionar y va a ser solamente transferencias electrónicas. Esto cada vez se está viendo más, cada vez con la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito. Y, obviamente, la tarjeta de débito, pues, sí, tiene el límite del dinero que tienes depositado en tu cuenta. Pero la gente le tiene miedo a la tarjeta de crédito porque siente que si no controla bien sus gastos, se puede endeudar. Y sí, hay personas que han caído con ese problema. Pero, entonces, si veo que no hay preguntas de la tarjeta de crédito, voy a continuar ahora con el tema de cómo se utiliza la tarjeta de crédito. No cómo utilizarla, sino cómo esto afecta nuestro día a día y nuestra vida financiera en un futuro. Entonces, último trago y les cuento. Entonces, les voy a contar una anécdota primero antes de empezar esta parte. Yo trabajé en una empresa que daba créditos para la gente que quería comprar su casa. Entonces, era un proyecto. Entonces, la gente llegaba a ver los proyectos, que qué lindas las casas. Y parte de mi trabajo era investigar su crédito o el historial de crédito de estas personas. Entonces, ¿qué pasaba? La gente venía, entregaba sus datos, su número de NIT, que es el número de los impuestos, y entregaba su nombre, su nombre completo, su número de identificación, y con todo eso se hacía la investigación. ¿Y qué pasaba? Las personas que habían tenido, digamos, un récord crediticio bueno y no han tenido ninguna falta de pago en ninguna situación, digamos, en un pago de una refrigeradora, en un pago de tarjeta de crédito, esas personas eran calificadas o pasaban, como quien dice, la primera fase de calificación. Y luego ya se miraba si el nivel de endeudamiento, que era el monto de la cuota de la casa, alcanzaba con el nivel de ingresos que se tenía. Yo, sinceramente, no creo que esto haya cambiado mucho. Sigue siendo un porcentaje entre el 30 y 35% de los ingresos los que las personas deben de tener libres para pagar una cuota de banco, de cuota de, no de mantenimiento, perdón, de hipoteca de casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una persona no tiene o una pareja no tiene ese 35% de dinero, de sus ingresos libres para la cuota, realmente quedan denegados o el préstamo no se les da o se les da por un monto menor. Entonces, realmente, es donde viene el manejo de crédito. Entonces, en la primera fase donde una persona se calificaba solo con el hecho que tuvieran una cuenta de tarjeta de crédito morosa o sin pago o que habían dejado de pagar. Y les hablo de una refrigeradora porque me acuerdo muy bien que una persona por una refrigeradora no bien pagada no fue autorizada a su préstamo bancario para su casa. Imagínense, yo de esto, o sea, no solamente ya me gustaba el tema de las finanzas, sino de oír y ver estas situaciones de la calificación de créditos de casas. Realmente fue donde yo me puse a pensar que hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace con las tarjetas de crédito y con cualquier tipo de crédito que uno obtenga. Entonces, les hablaba de la anécdota, pero ahorita les digo cómo viene a afectar nuestras tarjetas o nuestros créditos, como muy bien les decía, en nuestra vida. Entonces, hablando de las tarjetas, hay una cosa que se llama el porcentaje de uso de crédito. Y ustedes me van a decir, ¿y eso qué es? Porque eso sí nunca lo había oído yo en el manejo de la tarjeta. A ver, me voy a quedar sin aire. Por favor, háganme una consulta. No sé si ustedes, o cuéntenme si ustedes han tenido historias parecidas a las que yo les conté. Por favor, denme chance, así me voy a tomar otro, porque me voy a quedar sin aire. A ver, les voy a dar chance a que me comenten si habían tenido algún caso, no personal, puede ser de alguna otra persona. Que ustedes se hayan enterado de una cosa así, o tal vez nunca se enteraron, porque esas son cosas que tal vez las personas no quieren contar, ¿verdad? Porque realmente es una pena que por una refrigeradora mal pagada no le den la casa. Entonces, ¿qué es el porcentaje del uso de crédito? Entonces, ustedes me decían, el límite de crédito de la tarjeta de crédito, vamos a poner un ejemplo. Digamos que ustedes tienen una tarjeta autorizada por 10,000, no importa la moneda. Y ustedes tienen esos 10,000 ahí, autorizados en la tarjeta. Pero ustedes se gastan, si se gastan entre 5,000 y 8,000, digamos, al mes, tienen 5,000 de deuda. Para poner un ejemplo fácil, vamos a poner 5,000 mes a mes y tienen autorizado 10,000. Entonces, ustedes tienen un porcentaje de utilización del 50%. Ese porcentaje del uso de su crédito es lo que se llama la deuda dividido. Realmente es el porcentaje de deuda con respecto al límite de crédito. ¿Y eso qué nos importa? Y sí importa. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que según donde estés, puede hacer que en Guatemala el 50% esté OK, en Estados Unidos es 30%, que se sugiere que no se pase uno de ese monto. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen tarjetas de crédito con 10,000, ustedes no deberían de estar gastando más de mes, el mes a mes, entre 3,000 y 5,000 de la moneda que se da. Es decir, del 30 al 50%. ¿Esto por qué es importante? Porque este porcentaje del uso del crédito tiene que ver con la calificación de crédito. Una cosa que no les dije y no empecé con esto es que en Guatemala, yo creo que todavía no existe un método de calificación de crédito. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se llama FICO score y es entre 300 y 850. Entonces, ahí hay unos rangos que les voy a decir cómo es. Entre 300 y 579, las personas son calificadas como de manera poor, dicen en inglés, o sea, pobre. De 580 a 669 está fair, que es como quien dice, pues, más o menos. De 670 para arriba ya está bueno, pero de 740 a 799 está calificado como muy bueno. Y de 800 a 850, que es el máximo, es como un crédito excepcional. Ahora ustedes me van a decir, pero si yo vivo en Latinoamérica, ¿a mí qué me importa si Estados Unidos está haciendo así su sistema financiero? Pues, tarde o temprano nos llegarán a calificar de la misma manera en Latinoamérica. Aquí en Canadá es igual, es más o menos entre 300 y 850 el rango de la calificación de crédito y depende de la compañía que califica, es el número que te van a dar. Puede ser que el número varíe, pero la calificación va a estar un poco más o menos parecida. O sea, no te pueden poner en una 300 y en el otro 850. Eso sería como que no, ¿verdad? Sería muy raro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta calificación, no porcentaje, pero esta calificación tiene mucho que ver con el tema de cómo vas a obtener tú un crédito, número uno, y qué tasa de interés te van a ofrecer. Entonces, eso significa que si tú tienes el peor, digamos, el, bueno, en 300 definitivamente no le van a dar el crédito a la persona. Pero si digamos que la persona está entre, en un fair, que es entre 580 y 669, ¿qué pasa con eso? Le van a dar una tasa tal vez la más alta que comparación a la persona que está entre muy buen crédito, ¿verdad? Entonces, sí tiene mucho que ver es esta calificación. Aquí dicen, en Guatemala clasifican a la gente. Aquí voy a poner el comentario para que todos lo vean. En Guatemala clasifican a la gente según su comportamiento de pago. Sí, muy bien. Aquí también lo voy a comentar. Según comentaron en una conferencia de la CIP, seguro tienen otro tipo de calificación verificando ingresos versus compromisos adquiridos y capacidad de pago. Dice otra persona acá, estas cifras que estás mencionando de dónde salen. Así es. Ahorita voy a esa parte a contarles de dónde es que salen estas, cómo califican o cómo es el componente de este credit score, como le dicen en inglés, o calificación de crédito. Entonces, les sigo contando. La primera parte tiene que ver con la utilización de tu crédito, lo que empezamos al inicio, que era cuánta es el porcentaje de tu deuda relacionado a tu límite de crédito. Y eso no debe pasar del 50%. La segunda parte de esta calificación, si lo quieres llamar así, es qué tan importante ha sido tu historial de pagos y qué tan antigua es tu tarjeta de crédito. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene 8 o 10 años de tener tarjeta de crédito y que la paga siempre al día a una persona que acaba de empezar con su tarjeta y lleva un año, aunque tenga excelente pago, no va a tener la misma calificación que la que lleva 8 años pagándola bien. Entonces, esto es importante porque si ustedes la pagan tarde, también tiene que ver qué tan tarde la pagaron. O sea, si ustedes pagaron a 30 días, digamos que solo una vez en la vida se atrasaron. Y esto va al comentario de la persona que comentó que por quedarse sin trabajo no pudo pagar su tarjeta de crédito. Si esta fue la única vez en tu vida que te pasó esto, entonces con que tú empieces a mejorar tu récord de pago mes a mes, vas a empezar a mejorar tu crédito. Entonces, ese es el segundo tema con esto, ¿verdad? ¿Qué tanto te estás atrasando? Si son a 30 días, no es lo mismo que a una persona que está 90 días atrasada o no digamos un año de atrasado. Entonces, esto tiene que ver. El otro tema importante sobre esto es ¿qué tantas tarjetas de crédito tenemos? Si tienes una, dos, tres, ¿cómo las manejas? Y aquí viene una cosa muy interesante. Les voy a contar también una cosa que me pasó aquí. Ah, bueno, y no hablemos de que cuando se cambia uno de país, y a mí esto se los cuento de manera personal. Uno viene a un país nuevo, no tiene crédito y tiene que empezar a construirlo. A pesar de que yo ya tenía mis tarjetas de crédito en Guatemala, aquí empezar otra tarjeta es empezar de cero. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes dos tarjetas de crédito por dar un número, pero en una tienes un límite pequeño, digamos un límite de 500, y en otra tienes un límite de 2,500 para dar cualquier número, pero la de 500 se mantiene llena hasta el tope porque la usabas para cosas de emergencias y no querías estar usando la tarjeta grande. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esta tarjeta pequeña, si la mantienes al tope al 100%, te está dañando tu crédito. Las dos tarjetas se deben mantener en el porcentaje que estábamos hablando. Entonces, si tienes dos tarjetas, las dos debes estar manteniéndolas con un límite de crédito, perdón, con una deuda relacionada a tu límite de crédito, no más del 50%. Entonces, también les hablaba del historial de pagos y qué tanto tiempo llevas teniendo tu tarjeta. Otra cosa que es muy importante también es qué tipo de créditos has tenido. Y ahí es donde viene la historia de la lavadora otra vez. ¿Por qué? Porque la lavadora es un tipo de crédito que es de consumo, es como una tarjeta de crédito. Un crédito de un aparato eléctrico es como una tarjeta de crédito, pero de un tipo de crédito de consumo. O si tienes deuda hipotecaria o si tienes otros tipos de deudas o un préstamo tal vez personal. Entonces, si tú caes en deudas, en diferentes tipos de deudas, pero no lo vamos a decir que tú caes, sino que tú tienes y manejas muy bien todas tus deudas y no has faltado a pagos, pues todo te va a salir muy bien. Pero, ¿qué pasa con esta persona de la de la de la refrigeradora que no la pagó? Pues, por no pagar un consumo de tal vez la refrigeradora eran seis pagos o yo que sé un año tal vez, pero con un mes que haya faltado al pago y ya se manchó su nombre en su récord crediticio, ¿qué es lo que llega a pasar con estas personas? Dicen, los bancos dicen, si ya quedó mal con un crédito pequeño, ¿cómo va a pagar una deuda grande? Entonces, por eso es que este tipo de deudas pequeñas también tienen importancia. Y, por supuesto, que también tiene mucho que ver en tu calificación de crédito, si has tenido cobros ya por personas, o no por personas, sino por agencias de cobro, que son los terceros que les cobran a los, digamos que los bancos ya no están cobrando, sino que le pasan el caso a una tercera persona para que esa tercera persona cobre. Entonces, si tú ya caíste en lo que es, digamos, la mora y después entre estas agencias de cobro, no digamos, peor aún, si ya caíste en lo que se llama en inglés el bankruptcy, o declararse en quiebra, definitivamente estás cayendo en el peor récord crediticio. Entonces, ¿cómo salimos de estas deudas? Fue el método que hablamos la vez pasada de ir pagando con el método de la bola de nieve. Pero ese es el tema de otro día. Entonces, hoy estamos hablando qué afecta nuestro récord crediticio. A ver, les voy a dar un chance a ver si tienen otra duda o comentario. Voy a hacer, compartir este otro, que es donde decían que en Guatemala tiene que ver la superintendencia, por supuesto, para el tema de la calificación. Y como les digo, en Estados Unidos sí tienen un sistema mucho más complicado de calcular. Y en Canadá hay dos agencias de crédito que son las que calculan este monto. Y tú puedes ver, por ejemplo, yo tengo mi tarjeta de crédito y la puedo ver en mi propia cuenta en línea cómo va mi crédito. Entonces, otro comentario que es muy importante saber y esto también se los comento, ¿cómo es que hacemos para que la tarjeta de crédito esté siempre saludable? Entonces, primero es pagar siempre al contado, no mantener el monto en deuda más allá del 50% y otro tip que me dio una señora de banco acá. Y este tip de veras funciona si quieren mejorar su crédito. Si ustedes tienen, voy a volver a dar un número, 10,000 de límite de crédito, 5,000 tienen en deuda y tienen que pagar esos 5,000 el próximo mes. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que cuando tú pagas los 5,000 de un solo, regresas a estar a cero, pero tal vez no vas a regresar a cero porque tu tarjeta de crédito siempre le estás metiendo gastos adicionales. Entonces, ella me dio un consejo muy bueno. El consejo era paga la mitad de tu tarjeta de crédito unos 15 días antes de tu fecha de pago y el resto el día de pago o unos días antes del día de pago. Con eso, el banco siempre está viendo pagos como también consumos en la tarjeta de crédito. O sea, no estamos gasta, 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 gasta y un solo pago. No. Si no gasta, 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 pago, gasta, gasta, gasta y pago al final. Entonces, se los pongo así de esta forma chistosa porque así realmente es como uno debería manejar la tarjeta de crédito y con eso mantienes tu porcentaje siempre entre el 30 y el 50%. Aquí dice, en mi caso, la deuda que no pude pagar fue por un extra financiamiento. Muy bien. Gracias por recordarme de ese tema. Entiendo que cuando me lo dieron sumaron intereses y me dieron cuotas, pero al no pagar pasó ese monto a ser capital. Imagínate. Y siguieron cobrando más intereses sobre los que ya habían cobrado que luego capitalizaron. Ese es muy buen ejemplo. Muchas gracias por compartirlo. Les quiero contar qué pasa con esto. Para las personas que no saben qué es un extra financiamiento, es un préstamo pequeño, digámoslo así, ante tu tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes esta tarjeta y tienes, volvemos a la tarjeta, al ejemplo de los 10,000 y tú quieres un extra financiamiento tal vez de 1,000 para pagar un gasto adicional que te salió en tu casa. Por ejemplo, se rompió la lavadora, digamos, ¿verdad? Entonces, vienes y no tienes con qué pagarlo. Acudes a la tarjeta con un extra financiamiento y te dan esos 1,000. ¿Qué pasa? Si tú no pagas de vuelta el extra financiamiento, esto se vuelve una, es exactamente lo de la bola de nieve, pero al revés. O sea, aquí va en contra tuya porque lo que tú debías, si debías 1,000, pero ya te cobraron tal vez un 20%, por hablar cualquier tasa de interés, un 20% anual de ese monto, ¿qué pasa? Ese monto se vuelve capital, como tú muy bien dices ahí. Entonces, digamos que de los 1,000 y digamos que pasó solamente un mes, pues vas a tener, digamos, si es un 20%, estamos hablando de 20% anual, de 1,000, son 200, dividido 12, te va a quedar, pues, tal vez como 30, más o menos, pero vamos a hablar que se vuelven como 1,030. Entonces, este monto ya se volvió capital, es decir, se volvió una deuda ya no de 1,000, sino de 1,030. Y esto sí realmente tiende a suceder cuando las personas no pagan el 100% de los gastos. Mientras piensan en otra pregunta, les quiero comentar también que con esto los extrafinanciamientos también viene esta duda que tal vez a ustedes les ha pasado. Y me acordé con el tema del extrafinanciamiento, aunque no tiene nada que ver. El tema del límite de crédito, ¿qué pasa cuando te mandan a decir felicitaciones, usted ha sido calificada para un mayor límite de crédito? Y digamos que tú tenías en tu tarjeta 2,000 de límite de crédito y ahora te dicen vamos a pasar a darle de 2,000 a 3,000. Tú dices buenísimo me aumentaron 3,000 a 3,000 perdón. ¿Qué pasa con eso? ¿Deberías aceptarlo o no? Entonces aquí la pregunta es si tú ya sabes ahora que tienes que mantener un consumo de entre el 30 y el 50% en tu tarjeta de crédito para tener un porcentaje de uso de crédito correcto, ¿deberías aceptar ese aumento de límite de crédito? Entonces la pregunta y la respuesta va depende si tú puedes pagar ese aumento en tus gastos también. Entonces ¿qué pasa por ejemplo con esas tarjetas de crédito que tú tienes tal vez ahorita por decirte 1,000 el año entrante te dan de límite de crédito 2,000 y así te van aumentando 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 cuando sientes tienes una tarjeta muy grande con un límite muy grande que puedes comprar casi que hasta un carro con el monto de ese límite de crédito entonces ¿qué pasa? Uno dice ay es que me dieron un límite de crédito muy bueno dice uno y uno se enorgullece de que le dieron a uno ese crédito pero vamos ahí al tema del porcentaje de utilización o el porcentaje del uso del crédito porque uno no va a pagar al mes la mitad de lo que costaría un carro en gastos mensuales tu porcentaje se vería muy afectado quedaría muy bajito si tú tienes por ejemplo para dar una exageración un límite de crédito de 100,000 pero tú solo usas 1,000 tienes un porcentaje de utilización del 1% entonces ese 1% se vuelve muy pequeño en comparación del 30 a 50% que yo les hablaba bueno yo creo que ya no hay más dudas si no tienen dudas aquí dejamos el tema pero entonces este estos videos como les repito se van a quedar grabados ahora sí porque ya no quedan los comentarios y muchas gracias por las personas que participaron con preguntas y como les recuerdo les recuerdo nuevamente la semana entrante no hay plática la semana del 20 esperamos a Ferdi Verganza cada invitado para que nos cuente sobre los seguros de vida seguros médicos y cuándo hay que tener pero no cuándo bueno cuándo sí cuando se compra un seguro y por cuánto aquí dice afecta en el récord de crédito recibir tarjetas y no darles uso sí y tener los plásticos únicamente por alguna emergencia sí sí afecta es lo mismo que decía que no es lo mismo tener una dos tarjetas utilizándolas a la cantidad que tenga digamos que tiene cinco tarjetas y que dos tiene sin usar porque ese porcentaje que estábamos hablando se reduce entonces y aquí alguien más me dice gracias Lourdes muy amables sí afecta es pero también afecta cancelar una tarjeta de crédito o sea que hay que tener cuidado cuando uno acepta una tarjeta de crédito porque todo esto afecta si tú estás en Guatemala y realmente tienes por ejemplo te digo el tema de Guatemala porque Guatemala todavía no tiene este sistema tan complicado como en Estados Unidos pero en Estados Unidos sí le dicen a las personas no cancele la tarjeta porque le va a afectar el crédito entonces por ejemplo si ustedes están pensando en no por ejemplo perdón no en no comprar sino si ustedes quieren comprar casa y saben que tienen esas tarjetas ahí úsenlas denles denles un uso apropiado a cada tarjeta para ir subiendo su crédito lo peor que pueden hacer es caer en deudas y caer al otro extremo pero lo que voy es usarlas bien y no cancelarlas porque si tú las cancelas y te afecta eso en tu récord de que la cancelaste en Estados Unidos yo te diría no espérate y no la canceles otra pregunta otra pregunta perdón aquí este no lo enseñé y aquí viene la otra pregunta dice otra pregunta sobre las tarjetas ¿debe quien recibe una tarjeta rechazar el cobro por renovación de tarjeta? ok este tema de la renovación de la tarjeta de crédito esto va a variar por país por y también va a variar por la condición digamoslo así de esta manera por las condiciones del banco con que tú tienes la tarjeta de crédito entonces por ejemplo si una tarjeta te dice mire les vamos a cobrar 800 quetzales o 100 dólares como 800 o 100 dólares dependiendo de la tarjeta por la renovación uno puede rechazar no rechazar sino decir mire por mi buen récord que yo tengo con ustedes quiero que me quiten este monto y si generalmente ellos analizan y a las personas que pagan a tiempo se lo descuentan sin embargo por ejemplo aquí en Canadá yo sé que te dicen obligatoriamente el primer año se la vamos a dar sin cobro el segundo es obligación que usted lo tiene que pagar entonces ahí si ya te lo dijeron y no queda más que decir amén al cobro la tarjeta entonces dice aquí otra pregunta dice hay mucho hay mucho que aprender en este tema dice alguien acá es cierto no solo es como cuando y en la fecha de corte no hay un montón de cosas involucradas en este tema dice aquí alguien más en Estados Unidos regalan las tarjetas como balas perdidas sin solicitarlas como pasa en Guatemala bueno sí pasa en todos los países yo creo que en todos los lugares tipo supermercados te andan persiguiendo por si quieres una tarjeta de crédito sí sí te la sí sucede por ejemplo acá si uno está pagando en la caja por darles un ejemplo Victoria's Secret que es de ropa interior ¿verdad? uno dice bueno quiero pagar y inmediatamente le empiezan a ofrecer a uno tal vez Victoria's Secret no pero me inventé Victoria's Secret no sé por qué dije ese nombre pero cualquier marca IKEA tiendas así grandes donde sí te pueden ofrecer te dicen o Costco por ejemplo como Pricemart te dice aquí tenemos nosotros nuestra tarjeta de crédito la quiere utilizar y si usted la usa tiene estos beneficios etcétera etcétera sí te pueden ofrecer las tarjetas de crédito pero está en uno en decir no las quiero muchas gracias porque tener muchas tarjetas tampoco es bueno aquí otra persona me dice en Guatemala hay muy mala práctica inclusive de parte de las personas que están ofreciendo las tarjetas ya que sugieren a veces hasta alterar la información es cierto de los ingresos o deudas con tal que se la autoricen al cliente y luego vienen los problemas de los clientes que no pueden pagar es correcto hay que tener mucho cuidado con esto ¿verdad? porque si hay personas tal vez que no tienen escrúpulos y van a venir y decir miren con tal de que yo me gane mi comisión de venderle la tarjeta se la ofrezco y usted quiere la tarjeta digamos que usted gana tanto y se inventan los números ¿verdad? entonces eso tampoco es bueno porque están afectando a la persona realmente dar una tarjeta a una persona que no la puede pagar o no sabe todo esto que estamos platicando el día de hoy realmente le puede alterar el récord crediticio para su vida entera así que tienes toda la razón así que muchísimas gracias esta ha sido una charla larga me imaginé que se iba a convertir en una buena plática pero si tienen dudas escríbanme un post ahí un comentario en el en el ¿cómo se llama? en el Facebook en el grupo de Facebook y con mucho gusto podemos ir a responder si les gustó este este tema y lo quieren repetir con otro tema derivado podemos hablarlo también les quería decir que voy a dejarles una encuesta para los siguientes temas para el mes de mayo para ver qué temas les gustaría seguir tocando les voy a contar que como esto es primera vez que lo estoy usando dice aquí alguien creo que puede debe haber parte 2 si ya se alargó a 45 minutos y yo ya me voy a quedar sin voz así que si tienes razón lo podemos dejar para una segunda parte como les digo este video se queda grabado si no lo escucharon desde el inicio pero hay muchos temas que tocar sobre esto entonces realmente este es un este es un grupo de colaboración de enseñanza todos aprendemos y todos podemos colaborar entonces yo les voy a dejar un post para encuesta a más tardar el día de mañana entre hoy y mañana sobre qué temas quieren tocar en el mes de mayo y nuevamente muchas gracias espero que pasen feliz noche y gracias a todas por estar aquí presentes ¿en dónde queda grabado el video? buena pregunta es primera vez que uso esto voy a ser sincera voy a darle fin al live y espero poder grabarlo si se queda grabado yo lo comparto y si no se queda grabado aprenderé para la próxima espero que no que no sea un error el mío y que sí se los pueda compartir que pasen bueno los compartiría ahí en el grupo ¿verdad? aquí en el grupo así como compartí el Stephanie sobre la crisis perdón no crisis sino la sobre el estrés ahí alguien me dice hola muchas gracias no sé quién es aquí yo ya no miro quién me está escribiendo así que solo les digo hola y buenas noches así que como les digo nuevamente este video se queda grabado espero poder dejarlo en el grupo si es que no lo logro hacer correctamente pasen feliz noche y me dio mucho gusto haberla saludado el día de hoy y que me hayan participado muy amables sé que la participación es porque es un tema que les llama la atención y con eso mismo yo puedo seguir hablándoles de temas que a ustedes les importen así que muchas gracias pasen feliz noche ahí alguien más dice el estrés sí perdón el estrés el tema del estrés y las deudas pasen feliz noche hoy sí adiós